Y los saludarán a cada uno de los integrantes del presidente. En esta casa de la suerte, la fortuna llega exactamente a partir de las 8 de la noche, como lo ha hecho por casi 248 años en nuestro país. Siendo así, le vamos a pedir al contador público Roberto Saldana Martínez, invite a Lucy Sulaiman a dar el campanazo de inicio de este sorteo mayor 3675 en conmemoración del aniversario número 55 del Consejo Mundial de Boxe. Número 26.099. 120.000 pesos, 120.000 pesos. Número 26.099. Premio 120.000 pesos, 120.000 pesos. Dos, seis, cero, nueve, nueve. Premio 120.000 pesos, 120.000 pesos. Número 42.045. 75.000 pesos, 75.000 pesos. Número 41.642. 24.000 pesos, 24.000 pesos. Número 32.372. 24.000 pesos, 24.000 pesos. Número 51.12. 25.000 pesos, 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 25